La vida en su eterno rodaje Me hizo comprender que mucho te quiero Y a fuerza de tanto ambular Sé que tu querer es el verdadero En tus grandes ojos yo vi Esperanza y fe, luz en mi camino Y en el corazón presentí Que lo que anhelé me daba el destino Tu cariño ambicional Llegó a mí sensiblemente Y te amó fervientemente Mi tránsido corazón En tus brazos he encontrado La ternura que acariciaba La tranquilidad soñada Y te amé con devoción Contigo mi vida será Dulzura sin fin de dicha infinita Y en mi alma latente estará Por siempre hasta el fin Tu gracia bendita Y ahora que todo logré Tu amor, mi ambición, bonanza suprema Por siempre a tu lado seré La eterna canción del mejor poema Tu cariño ambición del mejor poema Llegó a mí sensiblemente Y te amó fervientemente Y te amó fervientemente Mi tránsido corazón En tus brazos yo he encontrado La ternura que acariciaba La tranquilidad soñada Y te amé con devoción Y te amé con devoción